Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Regresa al Toluca FC. Christopher Engelhardt se despide de Tapatío con emotivo mensaje. Luego de haber conseguido los títulos del torneo Clausura 2023 y el campeón de campeones de la Liga de Expansión MX con el Tapatío, Christopher Engelhardt se despidió del equipo filial de las chivas rayadas del Guadalajara de cara a la apertura 2023. A través de sus redes sociales, Christopher Engelhardt compartió un emotivo mensaje de despedida para el Tapatío, que anticipa un posible regreso a los Diablos Rojos del Toluca, equipo del cual es canterano. Mi tapa querido, me duele despedirme, pero me voy feliz de quedar en tu historia. Me voy con muchos aprendizajes y amistades, gracias a todo el club y sus integrantes por haberme hecho sentir en casa desde el día 1. Les deseo lo mejor y sé que seguirán cosechando triunfos. En dos temporadas con el Tapatío, Christopher Engelhardt disputó un total de 22 partidos, en los cuales consiguió tres goles. Antes de llegar al Tapatío, el mediocampista mexicano de 23 años pasó por los coyotes de Tlaxcala. Por otro lado, Toluca busca delantero para la apertura 2023. Toluca está buscando goleador en Sudamérica luego de las bajas de Carlos González y Camilo Zambezzo. Los Diablos quieren un jugador que pueda marcar diferencia en momentos importantes y por ahora están intentando fichar alguno que pueda cumplir con los requisitos que busca el DT Ignacio Ambriz. Sin embargo, otra opción es Víctor Dávila, el destacado delantero chileno. Está siendo considerado como una posible adición al club deportivo Toluca FC tras su primer semestre en León. A pesar de quedar fuera de los playoffs en la Liga MX, Dávila logró destacar en el campo de juego, resultando en su ganancia del trofeo de la Conca Champions. Dávila ha demostrado ser un jugador notable con un impresionante registro de ocho goles en ambas competencias. Su desempeño ha llamado la atención de varios equipos, incluyendo al Toluca, que ya tiene en sus filas a tres jugadores chilenos, Valver Huerta, Claudio Baeza y Jean Meneses. La llegada de Dávila al Toluca marcaría un cambio significativo después de su éxito en León, donde se convirtió en una figura constante con un impresionante récord de goles. Aunque aún no se ha hecho ninguna oferta formal, el interés de Toluca en Dávila es evidente y podría dar lugar a negociaciones en el futuro cercano. Por último, Carlos González manda dardo a la directiva tras ser dado de baja del equipo. El delantero Carlos González comenzará una nueva etapa en su carrera en la Liga MX tras confirmarse su llegada a las filas de los solos de Tijuana para el torneo Apertura 2023 en el fútbol mexicano. Tras unirse a la pretemporada en el conjunto fronterizo, el ofensivo paraguayo se manifestó en las redes sociales para dedicar unas emotivas palabras de despedida a la afición, a la directiva, al cuerpo técnico y al plantel de los Diablos Rojos del Toluca. Ha sido un honor portar tus colores. Estuvimos cerca de la onceava, pero sé que ese momento llegará. Estuvimos tan cerca pero hoy nuestros caminos se separan y siempre deseándoles lo mejor. Gracias por todo Toluca querido. Una afición increíble y un estadio maravilloso. Quería ser parte de esta gran historia, pero no me dejaron. Simplemente gracias, escribió en sus stories. Con ello, el delantero Carlos González cierra su ciclo de una temporada con los Diablos Rojos del Toluca, donde participó en 40 partidos oficiales en la Liga MX registrando 11 goles y 6 asistencias. Su nuevo club son los solos de Tijuana, donde se reencontrará con Miguel Herrera, director técnico que lo dirigió en su paso con los felinos de Nuevo León y lo habría pedido en la reconstrucción que está haciendo con el combinado fronterizo.